Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top ¡Qué alegre! Estamos con nuestro chef Comimos un pastelito delicioso Y como andamos así en la misma sintonía dulce Vamos a hacer hoy una deliciosa brocheta Tip Top Que tienen el sabor de mi gente Espectaculares, ricas y fáciles, fáciles, fáciles ¿Qué se va a necesitar chef? Mira, vamos, primero, rapidito y los ingredientes Vamos a necesitar la pechuguita de pollo Tip Top Por supuesto, salsa barbacoa La pueden comprar de forma comercial en cualquier supermercado O la pueden hacer, la receta la pueden encontrar en mi Facebook Como El Comenzado Urbano Yo ya la traje preparada, ya la traje, le compré una de forma comercial Le vamos a poner lo que queramos sazonarla Con lo que queramos sazonar, ajo en polvo, pimienta, orégano y sal Eso lo vamos a mezclar con el pollito Y después vamos a armar la brocheta con lo que nosotros querramos Yo estoy escogiendo cebolla, zanahoria y bacon Y pina, por supuesto Ah, perfecto Todo eso lo pueden hacer al horno, a la plancha o en la parrilla Yo lo voy a hacer a la plancha Excelente Chef, ¿humedeces los palitos? Ah, por supuesto Se humedecen, fíjate que no lo sabía, ¿verdad? Buena técnica Y eso es para que no... Para que no se quemen Y para que resbale también, que sea menos... De hecho, es para que no se quemen Yo tengo que decirlo que eso lo aprendí aquí Es para que no se quemen y como que agarren ese sabor Y entonces, ¿qué le pusiste? ¿En el caso lo pueden mojar o humedecer? Ahí los tengo humedecidos en vino blanco para que tomen más sabor Pero también pueden humedecerlos en agua ¿Qué es lo que queremos? Que no se nos vayan a quemar y que no aporten ese sabor amargo Sobre todo cuando se hacen las elaboraciones a la parrilla Que está el fuego constantemente en ellos Empiezan a quemarse los extremos Lo humedecemos, mejor con vino y listo Me encanta ese tip, buenísimo Vamos a tomarlo en cuenta entonces A ver, ¿qué hicimos aquí? Agregamos el pollito y lo estamos mezclando con salsa barbacoa Y con las especias con las que lo estamos razonando Chef, también se puede hacer la salsa barbacoa casera, ¿verdad? Se puede hacer casera Las recetas las pueden encontrar en mi Facebook A ver si me tengo un close up ahí al pollito Excelente, vamos a hacer... En mi Facebook pueden encontrar la receta Para hacerla de forma casera Sí, es sencillo chef, hacer una salsa barbacoa Es muy fácil Mira, vamos a empezar nosotros por acá Y esto de hacer brocheta es bonito No piensen en la mierda ¿Verdad? Ya se figura Qué barbaridad, no es posible Ok, entonces Tenemos pollo Pollo, le ponemos cebolla Cebolla Vamos con el bacon Bacon Un poquito de bacon Bacon caínza, por supuesto Claro, delicioso Piña Oh Repetimos con otro trocito de pollo Zanahoria Ah, siempre se me olvida algo, ¿eh? ¿Qué pasó con la zanahoria? Pues esta es personalizada, pues Esta es personalizada, correcto Zanahoria Otro pedacito de cebolla Y así sucesivamente lo vas a armar Y así vamos a armar Ya le ponemos pollo, ¿verdad? Ya tienen el pollo aquí, mira Pollo, pollo Sí Aquí está Cebollita Y Baby El fuego ya lo tenemos a temperatura alta Y vamos a ir avanzando Qué bonito Súper Excelente Y para acá Las brochitas quedan siempre con tanto colorido Con la combinación de los vegetales, las carnes Y cada ingrediente Y lo más importante es que es una mezcla de sabores bien interesantes Porque la salsa barbacoa es ligeramente dulce Le estamos poniendo la cebolla, que tiene ese sabor característico y peculiar Le ponemos bacon, que aporta grasa, aporta sabor ¿Y bacon es ahumado o cualquiera de los dos puede ser? Es bacon caiza, que es bacon ahumado Perfecto Y la piña La zanahoria y por supuesto la piña ¿Vos sabés de qué esta idea de poner piña en pizza? En realidad no nació en Hawái, sino en Estados Unidos Pero como está de moda el tema de las piñas Ilústranos, ilústranos Estaba de moda que todo lo que llevara piña era de Hawái Entonces por eso empiezan a llamarse hawaiana Pero en realidad Nada que ver Nada que ver Nació en Estados Unidos Chef, y estuviste bien activo el fin de semana Estuve activo el fin de semana Estuvimos en la Feria Latin Flavor Estuvimos el honor de inaugurar Y estuvimos viendo en la foto Es espectacular nuestro chef Gracias, gracias Porque yo quiero mucho ahí, de verdad Me miente de una manera espectacular Trato de garantizar pues mi platito de comida Tu brochetita, ya tenemos la brochetita aquí O sea, sí, yo ya sé que la tengo asegurada Por supuesto De por vida Hay unos que se ganan el cariño de por vida Y otros que se ganan el baneo de por vida Hay unos que yo no quiero decir el nombre Pero lo estoy viendo y no sabe bailar tampoco Que por cierto, saludos a una señora A doña Cristina Doña Cristina se le acercó al chef Oigan bien Y le dijo Ajá Qué mal que ni vos ni Kenneth puedan bailar Me da pesar mis muchachitos Dicen Me da pesar Miren, miren Nosotros Le vamos a garantizar Que les vamos a enseñar Unos cuatro pasitos Pero ahí va a ver Usted dentro de una semana Estos niños van a estar poderosos Vamos a estar sacándole brillo a la pista Ok Interesante, verdad Muy satisfactorio para mí Que doña Cristina se nos haya acercado Para decirme Que le gusta el segmento Hacerme la sugerencia De que hagamos cosas más saludables Dice que estoy cocinando mucho para gorditos Y lo digo Lo que pasa es que Yo le digo Yo tengo que lidiar Yo tengo que lidiar con Kenneth Yo le digo Chef, cocine algo para gorditos Que es que es más No sé, es rico Es que la comida Más grasita Es como más rico, verdad Pero también hay comidas saludables Que también son Pero sí, es válido Tenemos que buscar Cómo tener un día a la semana Saludable Para tener el equilibrio Claro Cepita por acá Y listo, mira Sencillito Vamos a hacer solo tres Para enfrentar Solo tres La primera que pusimos La primera empieza a tomar colorcito Rico Bajamos el fuego Para que no se nos vaya a quemar Lo importante es dejar Que el pollo se coje ¡Oh! ¡Llega Prida! ¡Está entrando al estudio Número dos Post TV Con ese olor Mira Delicioso y rico Ya el olorcito la trajo Ya Reniega, reniega Pero le encanta estar en la cocina Entonces ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Quien vamos a monitorear En este proceso de cocción Bienvenida, princesa El olor ¡Buenos días! ¡Pasía de las seis! Y mi pastel, chef Ya, yo te dije que no te iba a dejar ¿Y diaristosa? No, pero yo fui clara No, 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 no ¿Qué es? ¿En qué país vivimos? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar La brocheta en el fuego? Lo vamos a dejar Vamos a monitorearlo a través del pollo El pollo es quien nos va a decir Que si ya está listo o no está listo Todos los demás ingredientes Se pueden comer como están Pero el pollo sí necesita cocinarse Así que Aquí estamos en este proceso ¿Qué es así? Este, chef Es una salsa barrocova Ay, qué divino Ya lo sentí Al que le hemos agregado Qué espectacular Vamos a ponerle un poquito de rega Yo me puse aquí en esta posición estratégica Porque no soy el primero aquí en agarrar Fíjate que es la segunda y la tercera Oíme Esa no es la mejor posición, ¿sabes? ¿Cuál es? Esta donde estoy yo Esta porque ahí se toma la foto Exactamente No solamente eso Sino de que estoy más cerca del plato Vos tenés que estar medirando el chef No, es que yo la saco de allá Ah, bueno, la paila Está bien, está bien Bueno, yo Esta tercera posición No crean pues que está bien Porque de aquí agarro el plato y me voy Es la primera que me corren Hello, bye, bye Competencia, vamos De que barbaridad Todo es culpa del chef Todo es culpa del chef Chef, ¿y se le podrías echar Este ajonjolí? Ahorita que estoy Sí, mira, lo bueno Lo bonito de este tipo de preparaciones Es que le podés poner lo que vos querrás Sí El ajonjolí de hecho le va muy bien Porque es como una receta Que tiene un toquecito dulce Ajá Entonces combina súper bien Vamos a aprender Qué espectacular Es una excelente idea ¿Quién va aprendiendo? ¿El chef? No, 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 no Yo todos los días aprendo Aquí todos aprendemos así Todos aprendemos cosas nuevas todos los días Hoy voy a apoyar al chef Porque tengo, ¿sabes? Tengo que saber mucho Ah, hoy va a ser la política inclusiva Porque está realizando su brocheta También barbaridad Qué política inclusiva Ahora Recuerden de lo que hemos hecho Lo que hemos venido haciendo A lo largo de la semana Eso negrito pegadito Que se queda en la paila Le vamos a hacer un desglase Con vino blanco Y eso se vuelve la salsa Con la que vamos a probar Esta brocheta Porque no solamente Es hacer la brocheta Y listo La vamos a hacer la brocheta Y de los mismos jugos Que suelte Vamos a sacar la salsa Que le vamos a agregar Vino blanco Y miel de abeja Hacemos el desglase Y lo vayamos Exquisito Y muy, muy El vino blanco Se le agrega Mientras está en su parte de cocción No Lo voy a sacar Cuando ya se haya Es que el vino blanco Yo creo que la ida Chef No ha visto lo que hace el vino blanco No, no ha visto el desglase No te vamos a decir nada Cuando vos lo veas Va a decir Este es mi solución Para todo el mal Que tiene que ver con mi paila Va a ver Va a ver Perfecto Voy a estar bien atenta ¿En qué momento se lo vas a colocar? Ahí lo vas a ver Tenemos que sacar Va a ver, Aida Va a ser muy agradecida Hay que sacarlas primero Hay que sacarlas primero A ver, a ver Las retirás y entonces Hacemos el desglase con el vino Excelente Veamos entonces ese procedimiento Mira, nosotros vamos a ir avanzando Y esto ya está casi listo Este todavía Este nos queda pendiente aquí Entonces mira Para mientras se cocina Porque pueden ver Este ya está cocinado Este ya está cocinado Lo voy a ir sacando Pero este todavía está crudito Miren que está rosadito Hay que sacarlo Hasta que esté bien cocinado Nosotros nos vamos a ir a una pausa Cuando regresemos Vamos a enseñarles Cómo hacer el desglase Y cómo hacer la salsa Riquísima y deliciosa Me parece excelente ¡Bárbaro! En el mejor momento En el mejor momento Tengo que ser invitado Miren, fácil, fácil Ahorita estoy calentándolo nuevamente Para que ustedes lo vean Después de haber hecho las brochetas Queda la palita negra Pegadita Con todo este sabor exquisito Nosotros hicimos esta salsa Que tenemos aquí Y lo único que hicimos Fue agregarle Vino blanco ¿Qué es para hacer el desglose? Desglase Desglase Vino blanco Miel de abeja Y el resultado final Es esto que tenemos aquí Una salsita oscura Riquísima y deliciosa Que está bastante dulce, chef Muy rica Todos los sabores que soltaron La cebolla La zanahoria El bacon Espectacular El pollo como tal Riquísima Miren Una salsa como miel Que va a caer súper rico Con el contraste de sabores Del pollo De los saladitos del pollo De lo dulce de la piña Y de lo exquisito De la zanahoria Miren Entonces La salsita Rica y deliciosa Para cerrar con broche de oro Exquisita Exquisita Y ahí lo tenemos Súper rico Espectacular Una receta muy fácil Que pueden encontrar Hasta se ría de nervios ¿Qué años? Me estoy acordando Que cada vez que llega Este momento Me toman aquí fotos Ahí en máster Y me las mandan Mira quienes va viando Por el plato Entonces ahora Tengo que hacer buena cara Tengo que hacer buena cara Importante Esta y todas las recetas La encuentran en mi Facebook Búsquenme como El Comensal Urbano Denle like Compartan Háganme recomendaciones